Integrantes de la industria restaurantera de Nuevo León se pronunciaron en contra de la nueva ley antitabaco que impide fumar en lugares cerrados y también en terrazas. Los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Nuevo León aseguraron que pelearán para que se pueda fumar en sus terrazas y así no perder clientes o realizar cuantiosas inversiones en remodelación. El presidente de la Cámara de Nuevo León, Mario Cantó, explicó que esperan llegar a un acuerdo con las autoridades antes de que elaboren los reglamentos de la ley. No se quiere que se fumen en las terrazas, que es lo que nosotros vamos a empezar a pelear con nuestras autoridades porque creemos muy importante que se deje fumar en las terrazas para poder atender a todos los clientes y puesto que muchos de ellos sí piden tener un área para fumar. Señaló además que hasta ahora no están claras las especificaciones de la nueva ley ya que permanecen dudas entre los 13 mil miembros de la Cámara. Hemos visto que hay unos párrafos ahí en la ley que se aprobó donde se dice que cualquier parte que tenga un techo no se menciona si de lona o aunque sea ventilado y que tenga más de una barda, no se puede fumar. Cuestión de que en casi todas las terrazas se tiene más de una barda y se tiene un techo aunque sea de lona. Los dueños de restaurantes que realizaron una inversión para cumplir con la ley actual de espacios libres de humo tendrán un año para adaptar nuevamente sus instalaciones. La Canirac aclaró que ellos no promoverán los amparos pero que sus agremiados no los descartan. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.